Scorpion 2025 es un año de transformación gran, profunda, como a ti te gusta. Este año los astros te impulsan a dejar atrás lo que ya no te sirve y reinventarte. Es un momento perfecto para cerrar ciclos, comenzar nuevos proyectos con más fuerza y claridad. En cuanto a tu salud, este es el año de trabajar en el equilibrio entre lo físico y lo mental. Cuida tu energía, evita el agotamiento y permítete descansar. Practicar actividades que conectan con tu lado espiritual, como la terapia holística, te será muy beneficioso. En el amor, este año te reta a ser más abierto y vulnerable. Las relaciones prosperarán si eres sincero contigo mismo y con los demás. Si estás soltero, aprévete a salir de tu zona de confort. Hay sorpresas en el ovisón. En la familia y amigos, Scorpion, los astros te invitan a ser un poco más flexible. Abre tu corazón y muestra ese lado tuyo que a veces escondes por miedo a ser herido. 20-25 es para sanar, para conectar. Escorpio, el 20-25 te invita a transformar, a confiar en tus instintos y a renacer. Suelta lo viejo y abre las puertas a lo nuevo. Mis queridos. Scorpio, este año es suyo para tomarlo con fuerza. Les mando toda la buena energía y los espero en nuestro próximo encuentro y que el 20-25 lo llene de poder y pasión. ¡Gracias! ¡Gracias!